Cuando yo estaba pequeño mi abuelo me regaló Un juguete tan bonito y ahora no sé qué hacer yo Lo llevo pa' todos lados a él no lo puedo dejar Porque si no le doy cuenta él se comienza a parar Lo llevo pa' todos lados a él no lo puedo dejar Porque si no le doy cuenta él se comienza a parar Por eso lo quiero mucho y cuido a mi juguetico Para que no se me dañe lo saco a cada ratico Porque si no las muchachas extrañarán mi carrito Porque si no las muchachas extrañarán mi carrito Anda Ayer dijo mi vecina que iba conmigo a jugar Yo le dije mi juguete ya no quiere funcionar Un poquito preocupada y enseguida contestó Tanto que me había servido pero ya se me dañó Un poquito preocupada y enseguida contestó Tanto que me había servido pero ya se me dañó Anoche estuve muy triste pensando en mi juguetico Ha comenzado a fallar porque ya está muy viejito Se le reventó la cuerda y se quedó quietecito Y en el piano Gozando Juega pollo El juguete de la mami Y esto se llama Raspacarillando Por eso lo quiero mucho y cuido a mi juguetico Para que no se me dañe lo saco a cada ratico Porque si no las mujeres extrañarán mi carrito Y el que tiene cuerda todavía Juega Néstor Rey Raspacarillando Raspacarillando Cierro